Para que amiga se vaya de mí, para que la maestra Para recibir a los invitados de honor Y en este momento les pedimos un fuerte aplauso para los padres El señor Ignacio Ceja y la señora Laura Ceja Fuerte el aplauso para ellos Y ahora sí, a continuación su hermano Alfonso Ceja Fuerte el aplauso para Alfonso Sí, vamos a pedirles a todo mundo que se me ponga de pie Todos para arriba Everyone on your feet And help me welcome Le damos una fuerte bienvenida a nuestra quinceañera A la señorita Melanie Jamilet Ceja Fuerte el aplauso Ahí tenemos a nuestra princesa Fuerte el aplauso una vez más Y bueno, ese aplauso una vez más fuerte para la familia Ceja Ahora sí, los invitamos que tomen su asiento A continuación vamos a pasar con la coronación Que va a ser en parte de los papás de Melanie Fuerte el aplauso Y esta corona es símbolo de que Melanie es una princesa Ante toda su familia, todos sus amigos, todos los invitados A continuación le vamos a presentar una medalla Y esa se la va a presentar la señora Cristina y Víctor Zavala Por favor Una vez más fuerte el aplauso para Cristina y Víctor Zavala Que le hacen la entrega Y bueno, a continuación le toca al señor Ignacio Ceja El papá de Melanie Cambiarle sus zapatillas Los recibimos con un fuerte aplauso Creo que como papás no estamos acostumbrados a poner este tipo de zapatos Así es que fuerte el aplauso para el señor Ignacio Ese fuerte aplauso Voy a arrodillarme frente a la presencia del máximo juez Del divino credor Y bueno, aquí le traemos a Melanie, su última muñeca El carnavalito A continuación, vamos a pasar a tocar el navadito sobre los globos para las personas que van a bailar hoy con el tipo de bailar gente. ¡Llegando el sal de Arnaval! ¡Que bradeño, bicho y bichá! ¡Llegando el sal de Arnaval! ¡Que bradeño, bicho y bichá! ¡Que sepa la canción! ¡Touch behind dancing, come on! ¡There we go, there we go! ¡We got it going! ¡Yup! ¡Oh, ya va! ¡Señor! ¡Que bradeño, bicho y bichá! ¡Que bradeño, bicho y bichá! ¡Que bradeño, bicho y bichá! ¡Que bradeño, bicho y bicho! ¡Ay! ¡That's all! ¡Es eso go the past! Con su movimiento de cadera Y a los hombres que agarran temblando las cejas Ella quiere bailar por todas las costas de Guerrero Porque sabe que son más tan pequeños y hambreros Hay en la costa chica y en la costa grande la negra Movimiento negra Muévete Muévete Mónica Muévete Mónica Es que quieran vino en cartón Es que quieran vino en cartón Y la manito colesterol Es que me sube el colesterol Y mucho grita Y sí, sí, va a ver hasta ver ¿Quién sigue bailando con la quinceañera? ¿Quién sigue bailando con la quinceañera? ¿Quién sigue bailando con los gorditos? Ahí van, ahí van, ahí van los bailadores ¿Cómo te digo? ¿Quién sigue bailando con los gorditos? ¿Quién sigue bailando con los gorditos? Es que me sube el colesterol Y chaparrita me sube el colesterol ese pasito bonito a ver, a ver, a ver así ahora un poco con las manos en alto bailando claro que sí así, así y dice todos, todos, todos esas palmas no se oyen así, así, así qué bonito bailando bailando y bailando toda la noche esta noche los 15 años de Melanie con tu física y tu física también tu anatomía la cerveza y el tequila y tú vamos con Cheloca Raúl de Marzano ... La gente es muy chique muévete 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 It's a celebration Come on now, sing it I got all my sisters with me We are family Get up, everybody We are family Get up, everybody This is that ice cold Michelle fights for that white gold This one for them hood girls Them good girls, straight masterpieces Silent Wiley Cause I'm terrible, I'm gonna give it to you Cause I'm terrible, I'm gonna give it to you Saturday night and we in the spot Don't believe me, just watch 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 Time to jump on it Jump on it Jump on it Cuba, zombie Jump on it Jump on it Jump on it Must have Jump on it Jump on it ¡Gracias! 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 ¡Seguimos! ¡Seguimos con Matt Foley! ¡Sí! ¡Para arriba! ¡Avancer! ¡Y pinceles! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!